Familia, muy buenas, ¿qué tal estáis? Aquí Caps Conectando y estamos en un nuevo vídeo para el canal. Hace ya, pues, quizá más tiempo el que me hubiera gustado el que no subía vídeo. Y bueno, ya sabéis que estamos ahí, pues, cambiando de dinámica en el contenido. Ya no hacemos FIFA, aunque sí seguimos haciendo, digamos, carreras de un entrenador para con la evolución de un equipo. Pero en Fútbol Manager. Y este vídeo en concreto va un poquito de eso, ¿no? De por qué decidí dejar ya definitivamente de jugar al FIFA. No sé, como digo, en un futuro si lo retomaría para una serie chiquitita. Siempre se puede volver. A ver, esto no es... Hay que ser en esta vida de blancos o negros. Creo que eso es totalmente un error. Hay que ser, pues, algo más neutro. Y en este caso sí que es cierto que tengo claro que no jugaría a FIFA como lo he estado jugando antaño. De hacer una serie tras otra. En definitiva, tirarme todo el año jugando. Cosa que sí hago y seguiré haciendo en Fútbol Manager hasta que me aburra también de él. Y ahora explicaré un poquito los motivos. Pero, como digo, eso no quiere decir que a lo mejor algún día me dé por hacer alguna cosa, pues, yo que sé, más en concreto, pero más chiquitina, ¿no? De FIFA. Ya sea, pues, jugándola yo para mí o haciendo también contenido para vosotros. Ya veremos. Pero por ahora ya os digo que no lo creo, ¿no? Que ha habido gente que también me ha preguntado, oye, Caps, ¿para cuándo un nuevo modo carrera o algo así? Chicos, estoy con Fútbol Manager, ¿no? Y al hilo un poco de esto, pues, el día de hoy os traigo, por así decirlo, las claves o los motivos por los cuales creo que es mucho mejor jugar a Fútbol Manager para una idea de serie de este tipo que jugar a modo carrera, especialmente para aquellos que os gusta, pues, algo más del rollo del palo de simulación, ¿vale? Hacer una partida realista, más, pues, como digo, con tintes de simulación en relación al fútbol real. Así que sin más, vamos a darle. Vale, gente, pues, el primero de los puntos interesantes a tratar es el abanico tanto de jugadores como de opciones para jugar. Ya que, pues, ya sabéis que, por ejemplo, en el... De hecho, vamos a comenzar una nueva partida para que lo veáis. Le damos a nueva partida. Seleccionamos ahí el modo de juego. Aquí tienes diferentes opciones. El de mundo real está bastante atractivo. Es algo que han metido nuevo este año. Y, básicamente, lo que permite es, pues, que cuando llegas a un equipo, normalmente sueles llegar a principio de pertenporada, pues, esto va a hacer que los fichajes que se hicieron en la temporada inicial de la realidad actualmente, ya que sabéis que Fútbol Manager van sacando uno como en el FIFA cada año, no se llevan a cabo hasta que se hicieron en la realidad. Imagínate, ¿no? Creo, por ejemplo, que el último día de mercado, el Girona, consiguió la cesión de Eric García. Pues, si tú empiezas una partida en el mundo real con el Girona, llegará ese jugador justo al cierre del mercado de verano. Sin embargo, si juegas en original, que es como siempre se ha jugado, nada más que dar la partida al principio del verano ya le tendrías, ¿vale? Entonces, está guay porque dirás, bueno, alguno, bueno, ¿y qué más da que llegue más temprano o más tarde? Pues, tiene que ver porque en la medida en la que lleve tiempo entrenando en tu equipo, estará más cohesionado, o sea, más unido, más conectado a sus compañeros y a la dinámica que quieres llevar para con la táctica de lo que habría estado si llega, pues, como digo, más adelante, ¿vale? Porque habrá jugado partidos de pretemporada, habrá entrenado mucho con el equipo, habrá ido aceptando un poco el rol que tú le vayas queriendo colocar y tal en plantilla y estará mucho más preparado para el arranque de la temporada. Por tanto, el jugar en mundo real va a condicionarte para que algunos jugadores que, como digo, llegaron justo al final de ese mercado veraniego, en este caso, pues, no estén tan bien preparados como podrían estarlos si juegas de manera original, ¿vale? Una vez que decides el modo en el que quieres jugar, como digo, el punto interesante que tiene el Fútbol Manager es que tienes infinidad ligas donde jugar, tienes un montón, y luego la propia fanbase va incluyendo, además, más ligas, o sea, más países para jugar. Y dentro de esos países, por ejemplo, en Inglaterra tienes hasta la sexta división, en Francia tienes a la cuarta, en España tienes hasta la cuarta división, podríamos decir, ¿no? La segunda división, RF y superiores. Pero es que luego, como digo, la fanbase mete más parches para que tengas aún más ligas. De hecho, hay un parche en Españita que tiene hasta la primera regional, creo. O sea, que sería como sexta división española o algo así. Es una locura, ¿eh? Una ida de olla, ¿no? En Argentina igual tenemos dos divisiones, en Brasil tenemos, por ejemplo, tres. Yo, por ejemplo, tengo aquí para cargar las grandes ligas, podríamos decir. Y, bueno, veis aquí un poquito también alemana con hasta tercera división. La Italia también tiene tercera división. En fin, como veis, pues, tenéis muchas más opciones de competiciones para jugar y, por ende, también más jugadores. O sea, de entrada, yo aquí sí quito lo de españoles y pongo la base de datos. En grande tengo 37.900 jugadores, que creo que ya son más de los que te trae FIFA. Pero es que yo, si, por ejemplo, quiero incluir en un continente, por ejemplo, en Sudamérica, ¿vale? Porque quiero fichar a mucha gente de allí. E incluyo todo lo que haya de Sudamérica. Juegos internacionales, jugadores con reputación continental, nacionales, de equipos de máxima división, de por ahí. Fíjate algo que me amplía. O sea, solo añadiendo esto, me amplía de 37.000 a 95.000 jugadores casi. Es una ida de olla. Y en la medida en la que tengas un buen PC, pues, podrán meterte más o menos jugadores o más o menos ligas para que este vaya un poquito más rápido o más lento, ¿vale? Pero, como digo, pues, ya no triplicar o quintuplicar la cantidad de jugadores o equipos que traiga el FIFA, sino multiplicarlo por 20, 30, vamos, una locura hasta donde tu PC, pues, como digo, te lo permita, ¿vale? Otro punto, chicos, estoy entrando en una partida que tengo ya actualmente, que es la que estoy jugando ahora mismo en el otro canal que subo contenido en YouTube. Ya sabéis, lo tenéis en la descripción, Caps FM Series, y también lo hacemos en directo a la plataforma morada. Otra cosa que me gusta muchísimo en el, digamos, Football Manager es que los jugadores tienen, digamos, capacidad de opinar, de acción, podríamos decir, ¿no? A mí una de las cosas que no me gustan en modo carrera, pues, es que al final eres como un trilero y manejas a todo Dios como marionetas y haces lo que quieres con ellos. Al final te tienes que montar infinidad de reglas, tiradas e historias, pero igualmente no deja de ser una sensación que termina de funcionar del todo, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros entramos en Mark Ferry, que es actualmente nuestro jugador en la delantera, uno de ellos. Pues, por ejemplo, veis aquí que su equipo favorito es el Steinhaus Muir. Probablemente si viniera una oferta al Steinhaus Muir interesante, quizá querría irse para allá. Además, también está contento y su equipo favorito como jugador es el Spartans, así que eso quizá lo equilibra un poco, ¿no? Pero, en definitiva, tú entras a la pestaña de felicidad y, pues, él está feliz por diferentes motivos, ¿vale? Porque a lo mejor cree que se lo está currando en el equipo, que los resultados son buenos, que está teniendo los minutos que le merecen, ¿de acuerdo? Y, por tanto, está contento de estar aquí, ¿vale? Y eso, pues, hará que probablemente quiera renovar o no. Por ejemplo, yo me vengo a la plantilla y yo, Fraser Murray, imagínate, me interesaría renovarle, ¿vale? Entra a negociar el contrato, pero él no quiere. El cliente no está interesado actualmente en negociar porque piensa que está valorando opciones hasta el final. Igual luego cambia de opinión, pero ahora mismo no quiere renovar, porque no le da la gana, tío. Por mucho de que a lo mejor esté contento o no aquí, que, bueno, que no está mal, no está mal, tiene una buena motivación y demás, pues, está viendo como que lleva ya tiempo jugando en el Spartan, no es titular y, pues, eso quizá le hace no estar muy contento con, pues, la situación en el equipo y por eso quizá quiere irse. Por cierto, esta partida está jugándose en Escocia desde la cuarta división, que en Escocia tenemos cuatro divisiones también en Fútbol Madre, que es, como digo, una locura y todo esto es la base de datos oficial, ¿vale? Pero, como digo, si la fanbase luego va creando cosas, tú a esa base de datos le puedes añadir, como digo, cosas que vaya haciendo la fanbase y meterte un montón de ligas de más jugadores y más historias, ¿de acuerdo? Por otro lado, si yo me vengo, por ejemplo, a jugadores aquí, ¿vale? Y desmarco lo de ojeado, ¿vale? Que es algo con lo que yo normalmente suelo jugar, ¿vale? Y yo, por ejemplo, he ido a traspasos para que me salgan, pues, todos los jugadores, ¿vale? Creo que no tengo marcado por aquí nada, ¿no? Bueno, sí, lo del contrato también, lo desmarco también, ¿vale? Y aquí me salen, pues, los mejores jugadores del mundo, prácticamente todos ellos, ¿vale? Pero porque no estoy teniendo en cuenta el nivel de ojeo de mis ojeadores y todo el rollo, ¿vale? Pero esto lo hago queriendo para enseñaros esto, ¿no? Si yo, por ejemplo, me vengo aquí y le intento hacer una oferta a Haaland, por ejemplo, hablo con el representante, me dice que no está interesado en venirse al Spartans bajo ningún concepto, ¿vale? O sea, el City me pide entre 298 millones y 324, que probablemente se vaya más arriba de esos 324 millones, pero es que Haaland no quiere ni negociar, ¿no? Es así, ¿no? Es normal, ¿no? ¿Qué sentido tiene que viniera a nuestro equipo, no? Pero es que esto puede que ocurra también, a lo mejor, en el Real Madrid y tampoco ni siquiera quiera negociar, ¿vale? O sea que también, como digo, entra en juego, pues, esa capacidad de negociación de esos jugadores. No es como cuando en modo carrera pones lo del modo ese de realismo o algo así, ¿no? En la hora de gestionar los fichajes, que está súper mal gestionado porque, dependiendo de la liga en la que juegues, llega un punto, a lo mejor, en Francia, que ya no te puedes fichar a los jugadores que tengan 85 de media o más. Sin embargo, si tú en Francia tienes, pues, un PSG en el juego, a lo mejor Rodrigo sí se quiere ir al PSG. Es que no tendría ningún sentido que ocurrir a eso, ¿no? Como en el manager, ¿no? Pero, como digo, ¿nosotros qué hacemos para fichar? Pues, nosotros fichamos teniendo en cuenta el, digamos, conocimiento que tienen nuestros ojeadores en el juego, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera, veis, si yo marco todo lo que he marcado de, no sé cuántos jugadores que aquí no tendría ese conocimiento, pero puedes entrar para verlos, 6.206 jugadores que me salen, yo marco, como digo, ese conocimiento de haber hecho scouting hasta el momento de mi plantel de ojeo, que, como veis, en empleados, pues, tengo un directo deportivo, un ojeador jefe, dos ojeadores y demás, pues, pasamos de 6.000 y pico a solo 99 jugadores en total, en todas las posiciones, ¿eh? Porque no tengo demarcación de ninguna zona, ¿eh? Para la sección de traspasos. Si yo, además, marco cesión, pues, me salen 112. Me salen, creo que, 13 jugadores más, ¿no? Para que veáis la diferencia, ¿eh? Cómo ha acotado el rango de posibilidades a la hora de fichar. Y eso, ¿cómo se ve? Pues, a nivel de cobertura de ojeo. Como veis, en conocimiento del mundo, pues, según los fichajes de los empleados que tenemos, nuestros empleados conocen unas zonas u otras para poder fichar y, como veis, se mueven, sobre todo, por la zona esta de aquí, de África Occidental, a nivel báxico, y en Reino Unido e Irlanda, a nivel excepcional. Por lo tanto, probablemente, lo que más nos vaya llegando de opciones para fichar sean de Reino Unido e Irlanda y, de vez en cuando, algo de África. También puede ser que llegue algo más de por ahí, ¿no? De otras zonas del mundo, pero, si ya es poco habitual que lleguen de la zona de África, lleguen de otras zonas del mundo. Y eso es algo que mola mucho porque le da, como digo, un contexto propio a cada equipo en base a lo que ese equipo, por así decirlo, tenga de red de ojeo, además de los propios empleados que se vayan fichando para, como digo, para ese equipo de scouting, ¿no? Como veis, pues, ahí están los diferentes empleados que tenemos en el actual equipo de, como digo, red de captación. Otra cosa que me gusta mucho del videojuego es el plan a largo plazo en cuanto a objetivos, ¿vale? Porque es algo más real que lo que ocurre en modo carrera, donde de pronto tienen en cuenta la valoración de la media y te piden unas cosas desorbitadas, que se les va la pinza. Como veis, aquí vamos a ver un gráfico de lo que nos van marcando en próximas temporadas. El actual, evitar el descenso, íbamos bastante mejor que eso, ¿vale? Ser competitivos en copa, porque aquí hay hasta tres copas en Escocia, solo que hay una de ellas que ni siquiera la tienen en cuenta y no ponen ni objetivo, ¿vale? En un plazo de tres años, lograr acabar en la parte alta de la liga. En un plazo de cinco años, seguirá estando en la parte alta de la liga. Y como veis aquí, la temporada próxima, que eso es entre medio, convertirnos en un equipo consolidado. Vamos, mantenernos en la mitad de la tabla, más o menos, ¿no? Tiene un plazo de cuatro años, porque esto está así, como si fuera una sierra, seguirá estando en la parte alta de la liga. Está claro que si nosotros vamos optando a hacer mejores resultados, ganando más pasta, fichando mejores jugadores, pues la directiva irá moldeando estos objetivos. También nos dará más pasta para fichar, que hay que tener en cuenta la economía, donde pueden haber deudas, ir de pagos a plazos, donde, como veis, también tenemos los ingresos de patrocinio, todos los gastos e ingresos bien, digamos, diferenciados, para que vayas viendo un poco cómo va la cosa. Pues como digo, si todo esto mejora, pues los objetivos también irán moldeándose. Y esto es algo que mola muchísimo. También se tiene en cuenta la opinión de la afición, donde, como veis, también nos hablan del aumento en redes sociales, de los abonados, de cómo están de contentas las diferentes zonas de la grada. También habla el presidente, donde nos pide también una cultura de fichajes, a la hora de desarrollar el equipo, fichando jugadores de una edad concreta, desarrollando gente del juvenil, un juego defensivo sólido, entre otras cosas, ¿no? Esto, desde luego, pues sigue apostando por el contexto de cada equipo y te permite, pues al final, hacer una historia más peculiar para cada equipo que estés jugando. Por eso siempre yo me reafirmo en la idea de que cada equipo es un mundo súper divertido para Football Manager y que cualquier equipo puede ser divertido para jugar en Football Manager. No tienes por qué depender tanto, a lo mejor, de esa temporada anterior, como si ocurren los modos carrera, donde quizá vienen de hacer unos últimos mercados de fichajes atractivos y por eso igual a ti te apetece empezar una partida allí. Aquí, sin embargo, cada ecosistema propio de cada equipo tiene su propio mundillo y te va a exigir algunas cosas dispares a las de otros clubes y eso va a hacer que, pues yo creo que, coja forma peculiar y diferente a la de otros clubes el empezar una historia en un sitio determinado. Y por último, aunque podría seguir aquí infinidad de tiempo comentando cosas que también me molan muchísimo de este videojuego, es la gran cantidad y acceso rápido de información, de estadísticas de todo tipo, tío. Vamos a entrar, por ejemplo, al estadio y ver, qué sé yo, tío, hasta la calidad del césped, la longitud, el terreno, qué tipo de césped es, sintético, nuevo modelo, suave, la capacidad, el año de construcción, tenemos ahí, evidentemente, una fotito. Si vamos a instalaciones, podemos ver, pues en definitiva, quién es el propietario del estadio, que a veces es el ayuntamiento. Vemos ahí las condiciones del estadio, todo lo que hemos visto. A nivel, por ejemplo, de instalaciones, también podemos verlo todo. O sea, de los asientos, también podemos verlos, la capacidad máxima utilizada. Y eso es solo de estadio, pero es que luego yo me puedo venir, por ejemplo, a nivel europeo, me puedo venir a, qué sé yo, bueno, puedo buscar incluso por aquí en el buscador y puedo poner, por ejemplo, Balón de Oro, ¿vale? A ver si me sale algo. FIFA Balón de Oro y puedo ver en los últimos años quiénes han ganado el Balón de Oro. Así de rápido, tío, es que se queda todo perfectamente guardado, tío. Yo, por ejemplo, qué sé yo, entró el Lionel Messi, que está retirado ya y me hablan un poco de su biografía, de cómo le fue, incluso durante nuestra partida. Nos hablan de sus últimos años, de los partidos que logró. Evidentemente, si ya nos vamos a un jugador que esté en activo como Kylian Mbappé, podemos ver incluso mucho más dato, ¿no? Como por ejemplo, cuáles fueron sus estadísticas en las últimas temporadas, que son las que hemos jugado, ¿vale? Desde que se ve por aquí la calificación media de toda la temporada, quiere decir que son temporadas que ya han pasado en esta partida. Las anteriores, evidentemente, no nos la ponen, de que sea un jugador ojeado ya, por ejemplo, en la gestión de fichajes, por ejemplo, este DOM, en informes, pues tenemos informe de nuestro ojeador que nos habla de, pues, el sueldo estimado, de lo que se le da bien, lo que se le da mal, cómo estaría situado en la tabla en relación a nuestro equipo, en relación a nivel y potencial. Nos habla, qué sé yo, de los goles que ha metido en partidos oficiales, en no oficiales, en Copa, en Liga, en todo, su, digamos, progreso durante su carrera futbolística. Todo, información personal, qué sé yo, si se lleva bien con la prensa, si no, su elegibilidad para con la selección, etcétera, etcétera. Hasta de dónde es. Si me mando información, me sale que nació en Danfries, el señor Don McMahon. O sea, una ida de olla y mucho más. O sea, yo me vengo, por ejemplo, a la Liga, que es lo que solemos ver más a menudo, tenemos la tabla. Podemos ver, qué sé yo, la tabla en cuanto a patrocinadores, quiénes son los equipos que más patrocinadores tienen. Fíjate el Hamilton, que cobra solo por patrocinador a nivel mundial, 1,1. Nosotros cobramos 200.000, tres claves. Podemos ver estadísticas de equipo en relación a quién ha gastado más en fichajes este año. Está pagando más pasta por salario. Por cierto, pagamos una buena cantidad. Podemos ver en tema de fichajes también todos los fichajes que se han hecho en la temporada. Ordenarlos por valor. Que os hagan, por ejemplo, en modo carrera te vas a fichajes y ves últimos fichajes siempre, pero de grandes ligas o todo mezclado, en definitiva. Digo grandes ligas por si lo pones, digamos, organizado por valor, ¿no? Pero está todo mezclado y no se puede sintetizar tanto como aquí, ¿no? Cambios de entrenador. temporada. Últimos ganadores, que esto mola un montón. De hecho, te puedes meter, por ejemplo, en el Rangers y en historia pues ver cómo le ha ido en un gráfico en los últimos años en la liga. Además, te puedes meter, como digo, en hitos, en récords y ver récords a nivel personal, a nivel de espectadores, a nivel de racha, de jugadores. Es que el juego solo ya por la de datos que te ofrece, fíjate, todo lo que ha ganado el palmarés lo tienes ahí desglosado por años y dividido en tema de ganador, subcampeón, tercer puesto, diferentes competiciones. O sea, solo por los datos que te ofrece de la realidad, que es una locura, es como tener la Wikipedia pero contrastada y digamos, añadida también con Transfermark, todo junto y con más datos incluso que no se encuentran en ninguna de esas dos plataformas al alcance de un clic, ya merece la pena pillártelo. O sea, es que es un abuso y luego aparte toda la intrahistoria que puedes ir creando y cómo eso va a ir dando forma a esas estadísticas base para que creen una, digamos, un universo totalmente paralelo al de la realidad y que mola cantidad por lo que os comentaba antes, ¿no? Porque los empleados, como digo, los propios jugadores, todos los, digamos, entes del juego tienen una vida propia, tienen una capacidad de decidir, de tomar decisiones y al final de maniobrar bajo sus intereses personales. A veces también tienen más en cuenta al equipo y a veces se bajan el sueldo porque a lo mejor están en un club que pasa por un mal momento económico, etcétera, pero que no va a ser, como digo, una atracción de estas de marionetas donde pues al final tú haces lo que te da la gana con ellos, ¿no? Como digo, podría seguir, pero en definitiva creo que ya solo con esto merece bastante más la pena jugar a Fútbol Manager. Eso sí, soy consciente de que Fútbol Manager no tiene nada que ver en cuanto a la manera de jugar respecto a FIFA. Aquí vas a jugar un partido y tú no juegas el partido. Tú ves como los muñecos se mueven, pero al final eso es, por así decirlo, la punta del iceberg y para que esos muñecos se mueven de una manera o se muevan de una manera u otra dependen de cómo has gestionado tú toda la táctica y esto es infinitamente mucho más complejo de lo que puede hacer modo carrera de aquí al resto de su historia. Es así. Y de lo que hizo también FIFA Manager, que alguno ya en comentarios me pondrá pero es que ellos ya hicieron FIFA Manager. Le da 3.000 vueltas, aunque también es cierto que FIFA Manager tenía cositas como el tema del campo de entrenamiento, del fideal y muchas cosas que estaban muy chulas para la época y todo el rollo, pero a nivel de gestión esto es otro rollo. Es así, es otro nivel. A nivel de roles individuales para cada jugador, a nivel de instrucción individuales para cada jugador, de instrucciones globales a nivel de táctica, de todo. Es una locura de cómo, digamos, convergen todos los roles, todas las instrucciones individuales y globales para con todo lo que hay montado en el once táctico de tu equipo. Es una idea de olla y eso es lo bonito porque luego, en relación a cómo tú has generado esa estrategia previa en el partido, van a actuar de una manera u otra. No tienes que jugar. O sea, yo he llegado a un punto en el que para jugar a modo carrera la verdad es que prefiero no jugar, tío. Es así, o sea, yo considero Football Manager como modo carrera. Como tal, se llama nueva partida, pero es un modo carrera en realidad. O sea, juegas a 2K y juegas al My Carrier. Pues esto es igual, es un modo carrera y cuando digo modo carrera ya hablo también de Football Manager, ¿no? Pues al final, para jugar modo carrera prefiero hacer Football Manager, tío, porque es como verdaderamente siento que estoy situado, ya sea General Manager o entrenador o la figura que sea, pero soy esa figura y no soy Dios, ¿vale? que es lo que sería ese modo carrera. Es como un semidiós que hace lo que le da la gana con todo como le da la gana y es como si yo cogiera, al final, tuviera 4 años y estuviera jugando con los muñequitos estos de plástico en mi casa, con los Lego o lo que fuera y me hiciera una historia y siempre decidiera yo lo que va a ocurrir. Pues algo así me da la sensación de que es modo carrera y lo entiendo perfectamente porque al final está pensado para todos los públicos y claro, los públicos más pequeñines es lo que buscan, ¿no? Pero ya para los que tenemos bastantes pelos en los huevos creo que nos interesa otra cosa. Entonces, quizá para mí FIFA se me va más para pues jugar for fun, pasarlo guay, a lo mejor online, en temporadas online, Ultimate Team, cosas así, ¿no? Donde pues no tengo que pensar oye, pues al final Ferri, qué raro que se mueva así, ¿no? Igual se mueva así o mete tantos goles porque yo soy muy bueno jugando al juego y la dificultad se me queda corta. Otro tema interesante, el tema de la dificultad que aquí no hay dificultad, aquí la dificultad es la que es. Solo hay un punto de dificultad que no es moldeable, es la que es y con eso tienes que apañarte para bien o para mal y digamos que en función del equipo en el que estés y los objetivos que te marquen pues será más difícil o más fácil para lograr los objetivos que vayas teniendo que hacer pero no hay dificultad, es una dificultad para todos y eso me encanta porque en FIFA, sin embargo, si hay dificultades como sabéis y ya sabéis que luego van metiendo parches, que la dificultad la van moldeando, que por mucho que metas sliders eso va cambiando cada dos por tres y no mola, aparte por el hecho de que al final pues si tú coges por ejemplo a Ferri y eres muy bueno jugando a FIFA y la dificultad igual se te queda corta, eres capaz de hacer tiros que a lo mejor los haría Mbappé pero lo haces con Ferri que es 20.000 veces más malo y los metes como si fueras Mbappé o igual de bueno que Mbappé ese Ferri, ¿no? Entonces, al no utilizar yo los jugadores pues yo me lo paso mejor porque siento como que es más real todo lo que ocurre en base, como digo, a toda esa previa de secciones tácticas que hemos ido moldeando y toqueteando, no solo a nivel de táctica, balón parado, jugar de saques de esquina, cómo hemos posicionado los saques, los centros, la defensa, cómo hemos llevado todo, los planes del partido, partidos, etcétera. Aparte luego los partidos son muy vistosos, chicos, porque a mí me mola que vayan más al grano, o sea, no me apetece tanto quizá jugar todo el partido porque la realidad es que cuando incluso al FIFA, tío, llega un punto en el que hay muchos momentos durante el partido que es aburrido, es totalmente recuperar, perder, recuperar, perder, recuperar, perder y de pronto pues te llegan dos veces haciendo goles a tomar por culo, llegas tú dos veces haciendo goles a tomar por culo y el resto es como ya bien, al menos se me hace ya un poco pastoso, ¿no? Y sin embargo aquí puedes ver el partido al completo está muy bien para poder aprender y saber cómo realmente, como digo, convergen esos roles y esas posiciones y esos movimientos de los jugadores realmente en el partido, pero puedes ponerlo luego en clave donde te ponen solo las mejores jugadas y a correr y pista y ya está, ¿no? Evidentemente tienes que ser un jugador ya bastante experimentado para saber controlar bien los partidos en clave, quizá lo mejor es jugar en exhaustivo o extendido donde te ponen un poquito más de detalle y ya con eso pues puedes decidir y anteponerte a algún gol porque ya estás viendo cómo está jugando el rival y actúa rápido antes de que acabe cayendo ese gol. En clave a veces te entra el gol y dices tú, ostras, pues no me la esperaba, ¿no? Pero como digo, por todo ese arrojo de información, aparte luego tienes el centro de datos también donde puedes ver al próximo rival, puedes stalkear un poco cómo juega, intentar buscarle la manera de romperle ese juego y dominarle, puedes ver estadísticas, por ejemplo, la notación comparándolas con todos los equipos de tu liga, o sea, te explota la cabeza. Habrá gente que esté viendo este vídeo que no haya jugado a Fútbol Manager en su vida y dirá ¿pero qué cojones es esto? Pech y Peña constantemente que día tras día me dice Caps, tío, me he pillado el FM gracias a ti, es un juegazo, me encanta, tío, qué locura, pero no tengo ni puñetera idea de cómo se juega. Amigo, bienvenido a Fútbol Manager, ¿no? Y al hilo de esto también, tranquilos, que va a venir próximamente pues una pequeña serie donde vamos a ir poco a poco, paso por paso, no sé si llegará a 10 episodios esa serie, pero en fin, vamos a ir, digamos, tocando todos los puntos interesantes para que tengáis el mejor arranque en Fútbol Manager posible, que yo os pueda echar un cable, aparte yo os recomiendo que os paséis por los directos de la plataforma morada o veáis el contenido que subo a nivel de series en mi otro canal de YouTube exclusivo de Fútbol Manager y ahí podéis ver también cómo juega alguien que lleva ya muchísimas horas jugando a la saga de Fútbol Manager o anteriormente Champions League Manager o anteriormente FIFA Manager o anteriormente PC Fútbol que se mueve en este mundillo de fútbol más de estrategia y que pues podáis de esa manera aprender conceptos más rápido, ¿no? Si os amó los vídeos sabéis, maíz de arriba, comentarios, leo por ahí en la cajita de comentarios cualquier crítica constructiva es positiva y pues oye, al final pues creo que estamos haciendo este contenido pues para eso, para debatir y dar nuestra opinión pues a lo mejor hay otros puntos de vista que a lo mejor se me escapan y podéis decir oye, pues yo también prefiero FIFA para esto o lo otro, ¿no? Pero yo creo que en general casi todos pensaréis como yo así que bueno, espero que como digo os haya gustado el vídeo y que os den más ánimos después de ver esto para a lo mejor decidiros si estáis ahí pensando en dar el salto a Fútbol Manager pues definitivamente para veniros ahí a este mundo tan maravilloso y tan adictivo como es Fútbol Manager. Gracias por estar ahí, muchas por el apoyo y si me están también en Exxion nos vemos en la próxima chavales. ¡Chao!